Ella fué La fué en vamos Esta fué es mas rigada que la mi semanas te juro que si pierdo me cuento el coco vamos con ocho a la muarquita Uyuh logo justo Jaja, bien Ya no se que mierda gane pero pero ya sigamos nos quedan cinco minutos porque esta gracia se va Youtube asi que cacaron si lo hubiera subido a Click지� Organization asi que ¡W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W! ¡W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W! se ve bastante... cabrón, no se para donde ir a ver, vamos para acá primero que a blip te... ¡CONCHA TUMADRE! ¡qué mierda, Weon! ¿Qué me estas disparando? que si lo subo a blip... sí, lo voy a subir a blip, Weon por ser transmisiones vivo, le voy a subir a blick Weon Oh no, grabo dos Si, grabo dos Me di en casa de idea Que esta weá A ver Un escudo que vale 3.50 Esta weá que me sirve Bueno, este mapa está súper gigante Que onda ese viejo verde Oh, un tanque Me pidió un tanque No Cachense weón El tiempo 0.015 Milesio A la mierda weón ¿Cuánto me sale esta mierda? La compro weón Ya Hola pura Si weón, fue rajazo ya Puta la mierda weón Claro, no debo pisar las torretas Ya, eso me queda más que claro No entiendo por qué Eso es danger Así que si el Dazer me dice Que mierda Ah, bueno, esta es la maraca Mira, tiene dos pixeles de teta Ya La maraca se unió Vamos a recargarnos Y Mira como la maraca como ataca Ya Vamos, vamos, vamos Ya Mierda De nuevo Mierda de nuevo Esta weá Ya, vamos, vamos ¿Qué puedo ganarme acá? Oh, este culio ¿Qué onda Dazer? Es como la tapa final Weón Que todos se me están aliando Weón Bueno Aprovechando Cache Que ya conseguí Mil de oro Weón Como Concha tu madre ¿Dónde me falta ir? Ah, acá abajo Eh Le vamos a cortar el jefe Bueno Oh, weón Caballero Culeado Oh, weón Oh, mataron a mi mono No, mataron a la maraca Me gusta ¿Qué pasó con mis compañeros, weón? Y nadie me dijo Que había un puta Vete Lacer culeado No, me dice Que abajo hay un puente No, que hay una escalera No, weón Hola, weón Mierda No puedo pasar ¿Qué hay acá? Oh, weón Bueno Ahora Benecito Está más cabrón Que la mierda, weón Mierda Puta ¿Por qué me da por pisar La calavera, weón? Vamos, vamos, vamos Estoy investigando Me gusta investigar Ya que lo voy a subir En dos partes ¿Qué hay acá? Este guay ya lo compré, weón Eh Mierda Me estoy poniendo nervioso Ahí sí A ver Uh, esta Esta es la otra maraca, weón Se me están yendo Puras maracas, weón La raja, weón A ver Ah, compramos tiempo Tengo plata A ver Ya vamos a derrotar al jefe, weón Estamos más que listos Estamos más que Uh, qué onda Ya La weá producía Black Knight Oye Avíseme Si Si se corta la transmisión Cabrón Vamos, coche de madre Uh Los weones cagan Mueren al tiro Oh, weón El culeo resistente, weón Bien Oh, qué mierda, weón Me completé el juego Eh Completé la misión Y bla, bla, bla Me regaron unas botas culeadas Más feas que la mierda, weón Ya Cumplimos los 15 minutos Para youtube Pero vamos a subir Un par de minutos más Tan, tan, tan Pene Cache el miedo de viaje Que se pegó el benecito Ñum, ñum, ñum Ah, ya Comencemos Ah, bla, 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 bla Me tengo que estar A un A un excremento Usado, weón Ya Esta es la última misión Que voy a jugar Puta pantana Y mierda, weón A ver qué hay acá Un anciano Que Que vaya al este Porque necesitan una mano Para esta weón Ya Weón Me ataca un venado ¿Por qué me ataca Un venado? Un Sí, un venado No un ciervo Es como medio ridículo Ese que un ciervo Ah, gracias Gracias por decir Que aquí viene La más difícil Weón O sea, es que sí Me voy a curar Weón Sería bastante idiota Pelear así A ver No, aquí no hay Para curarse Venado culeado Weón A ver Me curo A esta ya la compré Ya Vamos Mira Me ataca un gato Y no sé qué Es la otra weón Pero A ver ¿Qué esta weón? Ya Tres puertas ¿Cuáles cojo? ¿Cuáles cojo? ¿Cuáles cojo? El primero que no responda La al medio ya Chucha Ya acá Mierda ¿Qué es esto? ¿Una maraca? ¿Y me ataca? Bueno, ya Ah, tengo Ah, tengo eso Que me pidió El viejo culeado La raja Pero Puede que no tenga tiempo Mierda 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 Corre penecito Corre penecito Ya Aquí tengo Tu hueá Viejo culeado Pero qué mierda Si me pedía Me pedía Ah Ya no me lo pedía Ya, perfecto Hijo de puta Vea la caja La casita Inicio de la cueva A la caja Bueno Al inicio de la cueva Ah, ya, ya, ya Ah, perfecto Con el moco Hueón Con el moco culeado Ya, bien Gané un pene Gané un pene Uy, gané un pene Ya Ya Al fin Bueno, completamos Vamos a dejar la El asunto hasta acá ¿O no? Nada, jugamos una más Ya, jugamos una más La última Ya, jugamos La última Para hacer las dos partes Ya Quizá Hueón Me voy a estar con unas patas Hueón Patas de tierra Ya Si, la hueá es viciante Hueón ¿Qué pasa si me caigo el hoyo? No me quiero saber En realidad no quiero saberlo 450G 350G Ya Quien me sube eso Se lo agradecería ¿Cuánto es 450 Más 350? 4, 5, 6, 7 800 Si, 800 Creo Nah, bueno Que me dijo que era 100 1500 Tan mal estoy Como tanto Ah, de veras Estoy probando Ah, ya 2, 1 Oh Se tu madre Hueón No alcancé Por la puta Hueón Hoy ¿Cuándo me pasa esa hueá? Hueón Ah, mierda ¿Cómo me enferma? ¿Dónde me pasa esa hueá? Estoy al lado de la hueá Y no hueón Cagué Ya, vamos ¿Cuántos somos acá? ¿Quién me puede contar cuántos hueones somos acá? Del Del Livestream Sí, hueón Me atacan 25 hueón 26 conmigo No me cuenten Ah, igual 25 Suelos de YouTube Con BleepTV Con toda la mierda Hueón 25 Juleos Que les agradezco Que estén acá Viendo mi video De livestream Concha No, no No La mierda Ya huevos Ya, reanudamos Esta vez Esta vez sí Ya, ahí llegué Al fin, hueón Ya, a ver Compramos La ropa Ah, penecito Se ve la raja Y compramos esta hueá Ya Ahora sí Penecito parece un hueón de Esparta Parece una espartana de mierda No sé, hueón Penecito está como grato, hueón Cacha Esparta, hueón Este hueón Ya, a ver Vamos a comprar hierba Y en lo último Llegamos al jefe Para hacerlo tira Para hacerlo Parir ¿Qué está hueón? Está para el pico Ya de me comió Una serpiente Terrible ¿Qué mierda? No, hueón Es que voy a pelear Con el cuerpo Ah, no Uh, se unió a Sebastián ¿Cómo te voy a llamar Sebastián? Hueón Un guerrero bacán Y te llamé Sebastián No sé, hueón ¿Qué penca, hueón? Es como Penca, hueón ¿Cómo te voy a llamar Sebastián, hueón? Último te voy a llamar Roberto, hueón Ya vamos a apretar a las patas del mal, hueón Ah, chucha Me sabe que la había vencido, hueón Ya, hueón Esto Puta Caca Ya, listo Uy, mira, hueón Cuando volaron las patas Volaron solo las patas, hueón Ya Ya, vamos a dejar la transmisión hasta acá Y el video hasta acá Espero que les haya gustado Y recuerden Comentar y suscribirse Y... Bueno, agradecer a las personas Que están aquí en el live stream Viendo el video Y eso A ver, vamos a grabar Y este video va a ser dividido en dos partes Y eso Puta Eso, adiós Recuerden Comentar y suscribirse Adiós La parte 1 va a subirse a Blik... A YouTube Y después a BlikT Por si acaso Adiós